Lo que todos imaginamos como una noche en la vida de un rockstar pudo ser vivido por tres parejas del público, en lo que fue la primera gran presentación del Virgin Fest en Santiago. Virgin presenta la pareja del rock. Cualquiera de los usuarios Virgin que asistía en el show, tenían la chance de vivir su propia experiencia en el mundo de las estrellas y sentirse por una noche como una legendaria pareja de la historia del rock. Solo tenían que hacer match usando Tinder con otra persona del público y presentarse en el sector Tinder Cowboys para terminar de vivir esa noche como una auténtica estrella de rock y no como un simple espectador. Y bueno, esto es lo que les podemos mostrar. El resto es secreto entre rock y demás. La pareja del rock.